Objeto. SCP-112. La montaña rusa variable. Clasificación. Euclid. Procedimientos especiales de contención. SCP-112, está contenido junto al parque temático abandonado. Designado como sitio. El sitio. Es atendido con un complemento estándar de 12 guardias armados vestidos con atuendo designado del parque, para prevenir interferencia civil. La fuente de poder de SCP-112, está almacenada en un edificio prefabricado de la fundación con dos cerraduras de alta seguridad y un equipo estándar de seis personales de seguridad y un operador. Dado que todas las otras atracciones en el sitio. Están deshabilitadas intencionadamente, la intervención civil es baja. Ya que las propiedades anómalas de SCP-112 ocurren sin importar su condición, solo requiere trabajos de mantenimiento obligatorios que se deben hacer en SCP-112. Esto también asegura que los civiles locales, tengan la creencia de que SCP-112, y sus alrededores están abandonados e ignorados. Todas las pruebas que impolucren a SCP-112, deben ser llevadas a cabo con un inodoro portable cerca, así como una mesa pequeña con comida y bebida básicas. Descripción. SCP-112, es una montaña rusa de acero, anteriormente conocida como, The Blue Steelsurfer. Construida en. SCP-112, se comercializó como la joya de la corona del parque temático. Las pruebas iniciales del recorrido resultaron en experiencias muy negativas del personal evaluador. Cuando estos informes se hicieron de conocimiento público, las repercusiones financieras del fracaso del Steelsurfer, dieron lugar a que la empresa matriz del parque de atracciones se declarara en bancarrota. La propiedad fue abandonada e imperturbada hasta. Cuando una banda local entró en el parque y reactivó los juegos inadecuadamente desactivados, SCP-112, incluido. Cuando la policía intentó detener a los miembros que salieron de SCP-112, después de su paseo inaugural, los pilotos comenzaron a. Atrayendo la atención de los medios locales. Bajo la sospecha de que el paseo tenía anomalías, la fundación compró el parque, bajo el auspicio de reconstruirlo como tierra de la fantasía, a fin de probar las propiedades anómalas potenciales de la montaña rusa. Cuando SCP-112, es iniciado, la montaña funciona como debería hasta que llega al punto alfa, el primer descenso. Cuando el carro alcanza el punto alfa, los vagones desaparecen. Luego de 3 minutos, el tiempo estimado que tardaría el carro en recorrer el circuito, se rematerializa en el punto omega, a 3 metros del punto de inicio de la montaña. Los sujetos humanos que se suban a SCP-112, tienen una experiencia completamente diferente comparada con la observación exterior. El marco temporal entre el punto alfa y omega se extiende masivamente, con paseos que van desde 4 minutos hasta. Meses. Las propiedades de SCP-112, varían de persona a persona. La mayoría de los sujetos reportan elementos en el circuito que no existen en él propiamente, como alas de murciélago, enrollamientos de cobra y lobs inclinados. Los sujetos no sienten que el resto del mundo es extraño o diferente, solo lo experimentan con el circuito. Al salir del circuito, los sujetos suelen experimentar sentimientos de confusión y mala salud, dependiendo del tiempo subjetivo que hayan pasado sobre SCP-112. Estas sensaciones no están basadas en enfermedades físicas, sino en la experiencia subjetiva de lidiar con una incomodidad física por un periodo extenso de tiempo. Por ejemplo, un sujeto que esté en el circuito por un tiempo subjetivo de 3 días, experimentará fuertes sensaciones de hambre durante gran parte de su vuelta, pero al final no se sentirá hambriento. Anexo A. Experimentos surtidos. Experimento 112-345-34. Fecha. Febrero 22. Sujeto. D-34534. D-34534 fue enviado a SCP-112 a las 2.42 pm. El tren alcanzó el punto alza a las 2.43 pm. Rematerialización a las 2.46 pm. Al salir de SCP-112-D-34534, tranquilamente pidió una aspirina antes de caer inconsciente. Luego de reanimación y medicación, D-34534, reportó una vuelta subjetiva de 36 minutos, con múltiples loops y giros no encontrados en la arquitectura de SCP-112. Experimento 112-675-64. Fecha. Mayo 14. Sujeto. D-67564. D-67564 fue enviado a SCP-112 a las 1.30 pm. El tren alcanzó el punto alza a las 1.31 pm. Rematerialización a las 1.34 pm. D-67564, reportó un viaje de 4 minutos, donde afirmó que fue muy entretenido con la excepción de aquella parte donde el carro saltaba fuera de los rieles y aterrizaba antes del LOB. Experimento 112-112-5893. Fecha. Junio 1. Sujeto. D-5893. D-5893 fue enviado a SCP-112 a las 12.30 pm. El tren alcanzó el punto alza a las 12.31 pm. Rematerialización a las 12.34 pm. Al final de la vuelta, D-5893, inmediatamente corrió a la mesa de comestibles, sin hacer sonido alguno, engullendo todo lo que podía alcanzar, incluidos los envoltorios de alimentos ya consumidos. D-5893, se volvió violento cuando el equipo de la fundación intentó someterlo, incluso yendo tan lejos como para. Luego de la captura e interrogación, D-5893, permanecía confundido y desorientado, diciendo continuamente las frases. No hay comida hasta que acabe el paseo, déjenme dormir, detengan los giros, y 152 luces. La fundación cree que las afirmaciones de D-5893, implican que su tiempo subjetivo de paseo fue de aproximadamente 5 meses, y durante el viaje experimentó 5 meses de malnutrición y agotamiento, a pesar de que no hay ninguna prueba física encontrada que lo apoye. Experimento 112-7556. Fecha. Agosto 8. Sujeto. D-7556, una cámara estándar enfocando su rostro. D-7556, fue enviado a SCP-112, a las 11.36 AM. El tren alcanzó el punto alfa a las 11.37 AM. Rematerialización a las 11.40 AM. D-7556, experimentó síntomas similares, pero silenciado, a aquellos de D-5893. Durante la interrogación, D-7556, explicó que su tiempo subjetivo en el circuito fue de un mes y seis días. Durante el viaje, él fue incapaz de comer o dormir, y sufrió migrañas mientras estaba en SCP-112. D-7556, reportó experimentar cada elemento utilizado en una montaña rusa, incluidos algunos que se cree son conceptuales. Las imágenes de la cámara, con duración de tres minutos, muestran a D-7556, sollozando durante el paseo, con movimientos consistentes con el circuito físico de SCP-112. Anexo B, entrevistas, experimento 112-357-84-235-12, entrevista post-viaje 1, sujeto, D-35784, entrevistador, doctor. Tipo de entrevista, entrevista post-viaje. ¿Cómo te sientes, 35784? Me siento bien. Fue solo un paseo en montaña rusa. ¿Tal vez me confundiste con el otro? Ya sabes, el que atacó cuando el viaje había terminado. Lo hice. Describe tu experiencia en SCP-112, por favor. Ja ja ja. ¿Qué puedo decir? Antes de ser enviada a la cárcel, yo diseñaba montañas rusas. Un par de minutos más largo que un paseo, siempre tienes que preocuparte por eso, pero los giros que tienes son muy buenos. Algunos de ellos, estoy bastante seguro de que me burlé de ellos de regreso. Hubiera sido mucho mejor si él... ...a mi lado no estuviera actuando como un tonto. D-23512, ¿qué hacía él? Es lo que él no estaba haciendo lo que me molestó. Estaba tan encorvado que sus ataduras estaban tensas, solo hacia adelante. Piensa que su boca estaba abierta todo el tiempo. Si fuera posible, yo diría que se veía como alguien que había estado en un ataque de llanto por unas horas. No sé. Cuando llegamos a ese punto lento antes de la curva hiperaltada, traté de chasquear los dedos frente a él. Idiota. Apenas se volvió hacia mí. ¿Y sabes lo que pasó después? Sí, él te golpeó. No realmente un puñetazo, diría yo. Me dio una bofetada, me sacudía, tratando de estrangularme. No tuve la impresión de que él realmente quería matarme, solo quería obtener una respuesta de mí. Eso es lo que decía. Mierdas como, ¿por qué no me miras? ¿Y por qué no dejas de gritar todo el tiempo? Con una voz muy ronca. Fue a mediados de la pregunta cuando los guardias introdujeron sus rifles a la parte posterior de su cabeza. Experimento 112-357-84-235-12. Entrevista postviaje 2. Sujeto. D-23512. Entrevistador. Doctor. Tipo de entrevista. Entrevista postviaje. Adelanto. Esta entrevista se llevó a cabo tres semanas después de montar a SCP-112 con D-35784. D-23512 no está dispuesto a hablar verbalmente desde su paseo. De vez en cuando intentaba hablar, pero mostraba señales de malestar y dolor al hacerlo, afirmando que su garganta dolía demasiado para hablar. Si bien no hay problemas médicos con D-23512, sus experiencias, obviamente, lo han dejado traumatizado. El doctor. Estima una recuperación total posible antes de las eliminaciones mensuales, y que en el momento en que él sea capaz de estimar con precisión cuánto tiempo duró su viaje subjetivo. Esta entrevista fue realizada a través de comunicación escrita. Dada su fijación en ciertos rasgos del paseo, esta transcripción ha sido editada por razones de brevedad. Hola, 23512. ¿Cómo te sientes? Aún duele. Aún estoy mareado, vueltas y vueltas, giros y giros, por y para siempre. ¿Por qué dices que tu garganta duele? Grité. Grité una y otra vez. La chica no me respondió. Nunca me miró. Grité hasta que ya no podía más. Mi garganta se recuperaba, volví a gritar. Nunca mirándome ni notándome, simplemente siguió gritando ánimos en el infierno de subidas y bajadas y de lado a lado. Asumo que te refieres a la persona que te acompañó en el viaje. 35.784. Esa chica de grandes tetas, riéndose contenta, en cada giro, cada vuelta, incluso cuando todo se tornaba oscuro podía oírla reír. No podía dormir por culpa de sus gritos. Durante el día y la noche no paraba de gritar. ¿Cómo pudo hacer eso? Ella me dijo que estabas allí sentado, mirando al frente. Dijo que trató de llamar tu atención, pero nunca respondiste. La agité y estrangulé pero no se movía solo, no se movía solo. Seguía gritando. Traté de acordar con ella durante todo el tiempo. Se man meses a la vez pero nunca 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 me notó. Seguía gritando, seguía riéndose, riéndose de mí mientras me moría de hambre. Me orinaba, azotaba mi cabeza en un lado del carro. Hasta sangrar solo se reía y gritaba en los giros y vueltas. Y los túneles oscuros nunca paraba. 23.512, estoy tratando de ayudarte, pero actuar como loco no te ayudará en lo más mínimo. No hubo lesiones en tu cabeza al final del circuito. Estaba allí y sentí que el calor en la cabeza hasta que se enfrió y dejó de derramar. Todavía pica. ¿Y qué pasó al final? Tuviste un problema con 35.784. Dejó de reírse luego de todo ese tiempo y me miró, sonrió y dijo buen paseo, ¿eh? Y la agité tratando de preguntarle por qué no paró de reírse y gritar, no quería herirla realmente, solo necesitaba saber por qué, 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 por qué. Se repite. Veces hasta que de 23.512 es incapacitado. Veces hasta que de 23.512 es incapacitado.